Vamos a hablar ahora de lo que ocurre en Cuba, una nueva crisis, esta vez provocada por una crisis energética, pero que esconde además problemas mucho más profundos. Pásate nuestra analista de los días lunes, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué hay detrás de esa nueva crisis en Cuba? Bueno, en realidad lo que está pasando en Cuba tiene muchas causas. Lo más inmediato es que ahora viene una tormenta tropical y va a golpear a un país que se encuentra en la situación más grave que conozca desde la Revolución Cubana. Es decir, aún más grave que cuando colapsó la Unión Soviética. Y esto tiene muchas causas. Una es efectivamente que hay una escasez de combustible, pero esto significa también que no hay combustible para hacer andar los hornos que fabrican el pan, no hay transporte, el gobierno tuvo que pedirle a la gente que no vaya a trabajar, los colegios están cerrados como si fuera la pandemia, y el país entero está colapsando sin comida, sin agua potable, sin transporte, sin tener forma de conservar el alimento. Y tampoco pueden dormir de noche por el calor. Así que es una cosa sistémica, bastante grande, la más importante, la crisis más importante del país entonces en muchas décadas. Algunos cubanos de mayor edad lo comparan con ese periodo de decepción, que se vivió tras la caída del muro, tras la caída de la Unión Soviética. Es peor. Es mucho peor, es mucho peor, porque en este sentido no hay forma de vivir en Cuba. De hecho, nunca ha habido una ola migratoria tan grande como la que están viviendo ahora desde la Revolución Cubana, no ha habido nada tan grande. El censo dice que en Cuba, el censo de 2022, que en Cuba hay 11 millones de personas. Las estimaciones son que ya 3 millones han dejado al país y que el verdadero número de personas viviendo en la isla son 8. Todo el mundo trata de escapar de Cuba ahora. Hay varios factores y, por ejemplo, uno de los factores acá es, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Rusia significa que Rusia no está teniendo mayor interés en ayudar a Cuba de forma humanitaria, China tampoco. Venezuela tiene sus propios problemas. Venezuela le enviaba combustible a Cuba, que Cuba intercambiaba por médicos. El famoso intercambio de yo te mando médicos, tú me mandas combustible, eso ya tampoco corre como antes. Además, con la administración Trump se revirtieron todas las medidas que había tomado Obama para normalizar la relación y con la pandemia se destruyó el sector del turismo, que era realmente muy importante para Cuba. He visto, yo diría, focos de protestas, nada tan relevante como lo que ocurrió hace un par de años, donde muchos hablaron de un despertar, de un estallido, que no llegó a ser eso porque las condiciones son otras, no se puede protestar, no hay medios de comunicación, en fin, sabemos las condiciones de Cuba. Pero cuando uno dice lo que estamos viviendo, tú planteas que es peor incluso que ese periodo de excepción de los años 90, uno dice la reacción en algún minuto puede venir, ¿no? Cuba no está haciendo noticias para nadie, están otras cosas pasando, otros desastres. Pero Cuba se está encaminando, ya va en camino a una crisis humanitaria muy grande. De hecho, por ejemplo, en mayo pasado se pidió ayuda por primera vez en la historia de Cuba a Naciones Unidas para alimentar a los niños, algo que nunca había ocurrido. Las reformas que tú mencionas, las protestas derivaron en algunas reformas políticas importantes, por ejemplo, que se permitiera la creación de pymes, cosa que tampoco nunca había ocurrido. Sin embargo, la creación de pymes ha derivado en una inequidad a nivel económico, es decir, esas pymes además necesitan energía y el país no tiene la infraestructura para lo que necesita, para las empresas, siquiera para bombear agua y por eso también no hay agua potable. Entonces, la crisis es multisistémica, no hay inversión, esas pymes están sedientas de inversión, lo necesitan para poder seguir creciendo. Es posible que esta crisis derive quizá en algún cambio político, pero antes de eso va a haber una crisis humanitaria y el cambio climático también genera que estos huracanes o tormentas dañan a la isla, golpean a la isla de una forma mucho más fuerte. No hemos visto una crisis como esta en Cuba en décadas. No hay oposición, no hay partidos políticos, lo sabemos, es una dictadura que lleva 60 años, pero ¿cómo se ha visto Díaz-Canel y la cúpula? Bueno, están un poco desesperados, no saben cómo solucionar este problema, porque antes Cuba tenía aliados que en los momentos de crisis le ayudaban a mantenerse a flote. Y tenía Fidel. Exacto. La actual administración no es una administración competente, hay que decirlo, es corrupta también, pero sobre todo lo que está haciendo caer a Cuba es que los aliados tienen otros problemas ahora, por lo tanto Cuba está sola. Y eso va a derivar en una crisis humanitaria que va más allá de la migración. Y América Latina tampoco estamos mirando, de hecho Cuba no hace noticia en general, a pesar de que esta situación viene prolongándose en el tiempo. Así que yo creo que es importante que le pongamos atención, es la época en que llegan estas tormentas, pero sobre todo esta crisis se viene gestándose mucho tiempo y la ayuda humanitaria es lo primero para ayudar a esa población que, por ejemplo, tiene problemas para alimentar a su gente. Cuba está sola por primera vez. Cuba está sola por primera vez. Rusia tiene otros intereses, Venezuela tanto. Su propia crisis. China también no está prestando atención. Están tan desesperados, de hecho, que incluso, por ejemplo, han pedido ayuda al gobierno italiano, enviarle médicos a Italia, al sur de Italia, donde hay alguna necesidad en el servicio de salud, a cambio de comida o alimento, o lo que sea que otros países puedan enviar. Italia es un país que está en la antípoda ideológica. Exacto, pero el tema realmente en este momento es humanitario. E incluso con la ayuda que reciben de Naciones Unidas hay corrupción y no le llega a la gente que lo necesita. Por ejemplo, los niños. Así que este tema debería estallar bastante pronto, porque creo que lo que lo ha retenido es la enorme interés del pueblo cubano porque ya han sostenido una situación difícil, de escasez por mucho tiempo. Es un pueblo acostumbrado a que falten cosas, pero nunca al nivel que estamos viendo ahora. Bueno, Er, mucha atención entonces a lo que ocurre en Cuba. Pásate, muchísimas gracias por acompañarnos, como todos los lunes. Hasta la próxima. Buenas noches. Este 8 y 9 de noviembre es la Teletón y ya se están realizando varias de sus tradicionales actividades para convocar a miles de personas en apoyo a su gran campaña solidaria. La gira Teletón, la Pintatón y otros de sus hitos ya tienen fecha y puedes conocerlas visitando teletón.cl o sus redes sociales. Teletón.